Y pues descalzo y todo, después me enterré astillas en las patas y me quemé todo mi brazo apagando las cortinas, ¿no? Y hasta que no lo apagué completito, la neta, no me detuve por la desesperación, ¿no? ¿Que sacaste el tanque, me dicen? No, yo no saqué nada, lo apagué, sí. Ah, lo apagaste. Lo apagué, sí, no, puro cubetazo, no sé si alguien sacó el cilindro, oye, la verdad. Lo que sí después preste atención fue a la señora y al muchacho, pobrecitos, que sí terminaron en muy mala condición. Ok, buenas tardes. Gracias. Hasta luego, buen día. ¿Dónde estaba el tanque, disculpa? Perdóname. Sí, perdóname. ¿Dónde estaba el tanque, el que estaba incendiado, en qué parte? Pues yo supuse que arriba, yo pensé que arriba, pero si tú subes no hay nada. ¿No? No hay nada. Y según me dicen que estaba abajo, lo cargaron y que la presión hizo que la fuga o el gas se subiese. Ah, todo esto quedó quemado. Y de alguna forma, no sé cómo ni por dónde. Pues bajó esto, ¿no? Pues desde aquí, bajó hacia dónde estoy yo, pero no entiendo cómo. Eso no hay. ¿No? No, no me explico. No.